¡Africano! ¡Africano! Aguantar el guion Año pago el canto Aguantar el glión ¡Sabes Muranque! ¡Coliway pompej con tu ritmo y canción! ¡Sabes Muranque mi mamá! ¡Avoré pompej Mor Markt! ¡Aτα! Yo quiero bailar, así bebimos la voz, se pone Yo quiero bailar contigo, que es un bebé con el gozo Oye, y cuando suena la llave, yo te veo muy igual Renuncadito ahora, no se ve en el poder Porque no bailar, así bebimos la voz Yo quiero bailar contigo, que es un bebé con el gozo Si me amo y llegué al final, yo me quedaré bailando Porque no pasas a que antes, mi manita está botando Yo quiero bailar, así bebimos la voz Yo quiero bailar contigo, que es un bebé con el gozo ¡Oh! ¡Oh, me llamo! ¡Oh, me llamo! ¡Oh, me llamo! ¡Oh, me llamo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!